Del 1 al 10, ¿qué nota, qué calificación considera usted que enmarcaría la relación entre un técnico como Wilson Gutiérrez, de uno de los equipos de esa base de selección, con el técnico de la Selección Nacional Absoluta? Del 1 al 10. Pero no entiendo bien la calificación a qué va. La calificación a la relación, comunicación... ¿Cómo debería ser? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Del 1 al 10. Cero. Cero. Claro, yo nunca he tenido comunicación con el técnico de la Selección. A mí me parece increíble, no sé usted. Me parece que el técnico de la Selección debería tener comunicación no solo con el de la base, sino con todos. Porque me parece que todos los equipos tienen jugadores que posiblemente tienen esa posibilidad de ir allá. Y me parece que eso no es quitarle importancia a un técnico de una selección, al contrario. Es darle más importancia y es darse más importancia a él y darle más importancia a sus jugadores. Porque eso le ayuda a él a conocerlos más, cómo es el día a día, cómo están físicamente, si trabajan bien, en cada posición donde de pronto el técnico pueda pensar que le hace falta. En alguno de los clubes puede encontrarlo y puede hablar con el técnico que es el que más lo conoce. Entonces la relación debería ser, para mí 10, con todos, debería ser. Pero por lo menos conmigo es cero, no sé con el resto. Satisfecho. Muy bien. Y preocupado al mismo tiempo.